Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Corta, Pablo! ¡Fuera! ¡Fuera, Sito! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Óscar! ¡Se recupera un juego en ese lado! ¡Vamos con ella! ¡Espabilad! ¡Óscar! Ponga! 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 Cubre, cubre! Fuera, fuera, ánimo! ¡No! 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 ¡Vamos, zero! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Coca banda! ¡Vale! ¡Roberts! ¡Sigue! 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 ¡Muede Kiko! ¡Vamos! 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 ¡El pase! ¡Dame el pase Kiko! ¡Roberts! ¡Roberts! ¡Muy bien! ¡Vamos Javi! ¡Tío! ¡Javi cae! ¡Javi cae atrás! ¡Fuera! ¡Fuera Javi! ¡Fuera Javi! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Llega, llega, llega! ¡Dale, damos todo! ¡Ahhh! ¡Apollo, apoyo! ¡Sigue, Chito, sigue! ¡Lo robamos, lo robamos, robamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Va, hasta la boca, hasta la boca! ¡Adi! ¡Vaya! ¡Chito! ¡Chito! ¡Pablo, jueme aquí, Pablo! ¡Llega, juegue! ¡Adi, dale! ¡Adi, dale! ¡Adi, dale! ¡Pablo, no se vaya! ¡Vamos, Pablo! ¡Estamos con él! ¡Seguimos! ¡Ostras, Lidora! ¡Pasamos arriba! ¡Búscate de pica, Javi! ¡Adi! ¡Ale! ¡Búscate de pica, Javi! ¡Ale! ¡Búscate de pica, Javi! ¡Ale! ¡Búscate de pica, Javi! ¡Ale! ¡Fuera! ¡Ale, Benito! ¡Búscalo, Ale! ¡Búscalo! ¡Fuera! ¡Salva! 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 ¡Búscame, Pante! ¡Búscate de pica, Javi! ¡Estamos subiendo! ¡Vamos, Pablo! ¡Salve! ¡Salva, cubre! ¡Ale! ¡Cae! ¡Ale! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Venga, David! ¡Está! ¡Bueno! ¡Vamos, Javi! ¡Déjalo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Ale! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Javi! ¡Javi! ¡Para! ¡Javi! ¡Para! ¡Vamos, Salva! ¡No estés de golpe! ¡Salva! ¡No estés de golpe! ¡No! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Usta banda! ¡Usta banda! ¡Salva! ¡Álvaro! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Eh! ¡Dale, Oscar! ¡Arriba! ¡Dale, Oscar! ¡Arriba! ¡Dale, Oscar! ¡Me cago en... ¡Oscar! ¡De primeras quiero presionar arriba! ¡Diez minutos! ¡No hay que presionar arriba! ¡Venga, Salva! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte Luzi! ¡No esperamos palo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte Luzi! ¡No esperamos palo! ¡Muy bien! Tapa allá. ¡Tapa ahí! ¡Tapa ahí! ¡Tapa ahí! ¡Tapa! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Eso es! ¡Lucha fuerte! ¡Vamos! ¡Dónde quedamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven ahí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Van! ¡En esta�! ¡Fuera! ¡Apreta, apreta! ¡Apreta, vale, apreta! ¡Fuera, Tito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, también! ¡Ya! ¡Eso, hasta arriba, arriba! ¡Vamos, dale, roba! ¡Viene, dale, baja, que salga, apreta, ¿sabes? ¡No, no, 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 no. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fablo, vamos a matar para mí la banda, Javi, vamos a matar para mí la banda! ¡No culpan ahí! ¡Fablo, ha hecho otra cosa! ¡Fablo, va! ¡Fran, cúbreme antes de la vuelta! ¡Fuera, bata! ¡Apoya, Fran! ¡F друга, fijaos, Martín! ¡Abre, abre! ¡Foera, llave! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos a la otra banda! ¡Baja, con el gato, grande! ¡Vame, vamos! ¡Vamos, Fran, vamos! ¡Fran, vamos! ¡Fran! 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 ¡A dónde, espérate! ¡Ve dorde! Todo el mundo que os la acusó meto. Un saludo. Eso es. ¡Fuera, fuera! Mételo, mételo otra vez. Déjala. Dejala. Para, para. Cambio. ¡Ale! ¡Ale! Cambio. ¡Opte! Cambio. Baja un poco, Alejandro baja un poco, salí a la banda Pram, Pram en el fuego, Pram Jaime Banda, Jaime Banda Jaime, espeja Banda Pram, en el fuego cada uno Viendo bien Vamos Pram, vamos Pram Venga, va, estamos cubriendo, ya estamos Vamos Pram, vamos Pram, espabila Pram, fuerte Buen saque ahora Vente, nos meten arriba, Alejandro, me cago un tono, Alejandro, ¿qué pasa? Vamos a salir Pram, cuidado con esas entradas, Pram Cuidado, estamos cubriendo Salva, pégate, David Salva, pégate, Rebe Alejandro, cubre ¿Quieres cubrirme ya a alguien por el lado de la portería? Venga, lateral, lateral y interior, vamos, lateral y interior Jaime ¿Dónde tienen que estar? Jaime Me cago en todo, Jaime Que son dos, sacando Jaime, lateral y interior Ya, al córner Cure Cure Davi, Davi, ahí no tienes que estar tú, Davi, ahí no tienes que estar tú, Davi Va, sal, Fran, sal Vamos, pégate Fran Salva por el balón No lo puedes 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 No, no, no No, no No, no David, David Javi, busca, bueno Javi Tierra, tierra, salva, tierra Vamos, Tami Buena, buena Fran, buena Vuelta, vuelta, un fin Alberto, corriendo Llega, llegado, llegado, llegado Vale, vale, vale Muy bien, Tami Sigue, 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 recuperamos Sigue, sigue, recuperamos Vierda Cuidado Cuidado Eso es Vamos, salva Vamos, tenente aquí, tenente aquí ayudando Vale Tienen que salir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fan! ¡Fan! ¡Rucas Fraga! ¡Fan! 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 ¡Venante! ¡Al��고! ¡Venga! ¡Fan! ¡En otro! ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga, aprieta! ¡Venga, aprieta! ¡Vamos, vamos! ¡Láctenla, Sergio! ¡Dale, Vadi! ¡Vadi! ¡Vamos, tranquilo! ¡Juega! ¡Juega, Juego! ¡Juego! 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 ¡Dejala, David! ¡Juego! 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 ¡Dave! ¡Venga, va! ¡Fuera! 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 ¡Va, va! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Venga, va. ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, vámonos, dale! ¡Vaya, Harry! ¡Vaya, Harry! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, Antonio! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Antonio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Controla! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Chicos! ¡No nos esperemos! ¡No podemos esperar el vuelo! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! ¡Sal! 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 ¡No nos dejamos! ¡Vamos, Kiko! ¡Kiko! ¡Sal! ¡Sal! ¡Vamos, Kiko! ¡Vala, Kiko! ¡Abrida! 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 ¡Vamos, Kiko! ¿Por qué no tienen esta javen ya? ¡Con eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal! 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 ¡Salimos! ¡Vámonos, Kiko! ¡Mételo largo! ¡Mételo largo! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Claro! 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 ¡Venga, tranquilo! ¡Bueno, Pablo! ¡Vamos a salir, chico! ¡Evran! ¡Sigue! ¡No sale, Efran! ¡Venido por el Kuri! ¡Vale! ¡No sale! ¡Oca! 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 ¡Movete! ¡Ocate! ¡Alguien! ¡Niñe el Roca! ¡Claro! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! Mingo, punto, punto. Mingo, punto, punto. ¡Súper! 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 Mingo, Mingo, Mingo! Vamos, chay la... ¡Queda ahí, Rubén! ¡Ahí! ¡Venga, Rubén! ¡Rubén, Chico! ¡Quédate, cabrón! ¡Quédate, cabrón! ¡Cuídense, Rubén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rubén! ¡Vamos, Pablo, vamos! ¡Vamos, de cara! ¡Vamos, de cara! ¡Vale, dale! ¡Juega! ¡Vamos, de cara! ¡Ve, vamos! ¡Gara, gara, gara! ¡Va, pa, bruto! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos, que nos atacamos! ¡Vamos, que nos consigue! ¡Pico sigue! ¡Sigue, que nos consigue! ¡Vamos, Ale, vamos, Ale! ¡Vale! ¡Felicione con balón, Ale! ¡Vale, tocamos! ¡Venga! ¡Vásela, Citro! ¡Buena, Citro! ¡Aplausos! VamosAppa VamosJavi ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos 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 ! ¡Vamos 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 ! ¡Vamos